No piensas que ya lo sé todo, soy mayor que tú No piensas que como se voy a darme tus sentimientos No es tu primera vez, ya me di cuenta, ya no llores, ya no temas Eso no es todo en el amor, tranquila que aquí estoy yo No piensas que soy como aquel que burló tu inocencia Sé que soy de la estima, no hablemos más del tema Pero algo aquí falló y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate, si yo no tiemblo por ti amor Es que Dios me mandó para ti, adorarte para toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere contigo Amor, te respeta y nació para ti Lina de mi vida Aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Yo aquí fue el escondido para levantarte Te amaré y cuidaré y te protegeré Y es que hasta mi vida te doy Y ahora entrégate, si yo no tiemblo por ti amor Es que Dios me mandó para ti, adorarte para toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere contigo amor Yo si te amo y vivo por ti Mi linda querida No me importa Ya no llores, no me importa tu pasado Si yo te amo Póngame a mí por llegar tarde a lo que Dios me ha mandado No me importa Te enseñaré que eso no es todo en el amor Si yo te amo Tu sentimiento a mí por dentro Y nada me ha pasado No me importa Para que somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene tantas cosas feas No llores ni No sientas que se te acaba la vida No tienes la culpa No tienes la culpa de enamorarte Y que hayan jugado juntos sentimientos Ríe, amigo Que ahora empiece una nueva vida que nos espera Ríe Como a mi narro Tu lloro es por mis penas Si yo te amo Eres la rosa más bella Mi alma es toda tuya No me importa Olvida esto De verdad te lo pido Es que yo soy tuyo Cuerpo y alma Cuerpo y mente Adolescentes Que malo es estar Estar en la cárcel Y qué soledad, qué soledad se siente Cuánto se desea la bonita libertad Oye, cuánto se desea, mami, la bonita libertad Por eso le doy consejo, no cometan tonterías La vida hay que gozarla, vivamos todos en paz La vida hay que gozarla, vivamos todos en paz Que malo es estar, estar entre rejas Y otra soledad Que soledad se siente Cuanto se desea La bonita libertad Oye cuanto se desea mami La bonita libertad Por eso le doy consejo No cometan tonterías La vida hay que gozarla Vivamos todos en paz La vida hay que gozarla Vivamos todos en paz Sueltenme ya, déjenme ya Y déjenme gozar la libertad Vivamos todos en paz Como sucede y llora un hombre Cuando pierde la bonita libertad Vivamos todos en paz Solo, solo, solo La madre en la cárcel En la cárcel no hay amistad Vivamos todos en paz Vive tu vida con tranquilidad Y no le temas a la sociedad Vivamos todos en paz Vive tranquilo con la humanidad Ja, ja, ja Vivamos todos en paz Por una mujer no se va a la cárcel Solo la vieja vale de verdad Ja, ja, ja Vivamos todos en paz A los que se encuentran en prisión A los que se encuentran en prisión A los que se encuentran en lo antes Vamos por la antigua ¿Qué se encuentran en paz No le programme Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vive tu vida, vive tu vida tranquilo, y no le temas a la sociedad. Ja, ja, y vamos todos en paz. Por una mujer no se va a la cárcel, solo la vieja vale de verdad. Ja, 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 y vamos todos en paz. La 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 Música Un día nada tenía que hacer Me dije ponte a escribir Una canción donde pueda expresar El sentimiento de mis hermanos Búscate un rumbero para que la cante Con mucha pimienta y sentimiento Y diga en ella lo que muchos no pueden decir No pueden decir No pueden decir Por eso yo necesito Yo, 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 yo Un rumbero Yo te entiendo Pa' que no se cose bueno y toque lo que tú quieras Pero no, no, no me rompa Por eso yo necesito Un buen rumbero Si tú que estás viendo esa linda Ahí te voy a colocar de primero Por eso yo necesito Un buen rumbero Rumbero, rumbero, bueno, rumbero Bueno, ven, ven, ven Que así yo te quiero Por eso yo necesito Un buen rumbero Vamos a escuchar Mauricio Mira que con el piano y sin el Tremendo caballero No, 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 no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Por eso yo necesito Un buen rumbero Para cantar la salsa Lo que tú quieras Cosa vale que dejar de hablar primero Por eso yo necesito Un buen rumbero No comenten nada de mí Oye, ahí, catalógame primero Por eso yo necesito Por eso yo necesito Un buen rumbero El solero El solero chavo de los cueros Por eso yo necesito Un buen rumbero Siento que me muero cuando despierto y no estás Siento que se ha ido Siento que se ha ido gran parte de mi vida No puedo hablar de mi vida No puedo hablar y es que no lo creo Me duele el alma Me duele el cuerpo No se puede explicar Hay que vivir y sentirlo No Cosas de la vida y no se puede escapar Nadie está preparado cuando nos sorprende No está algo bueno No está algo malo Pero todos llegamos a amar el cuerpo y mente Pero así es la vida A todo nos sorprende No Solo queda tu foto Solo queda el recuerdo De todo el tiempo que viví contigo No soporto el dolor Que estrua mi alma Resinarme a vivir sin estar contigo Pero así es el destino Así es la vida Nos da felicidades y nos da tristeza Nadie es capaz de esto A todo nos llega Solo queda ser bien Y decir amén Cuanto duele vivir Cuando nos falta alguien Cuando se nos va Cuando se nos va Un ser querido No soporto el dolor Que estrua mi alma Resinarme a vivir sin estar contigo Pero así es el destino Así es la vida Nos da felicidades y nos da tristeza Nadie es capaz de esto A todo nos llega Solo queda ser bien Y decir amén Solo queda tu foto Solo queda el recuerdo Cuanto duele vivir Cuando nos falta alguien Cuando se nos va a ser querido ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Aquí quedarás por siempre En mi corazón grabado siempre quedas No, y me parece mentira que hoy estés allá en el cielo Quisiera estar a tu lado, me está matando el sentimiento Aquí quedarás Y como vivo sin ti Por siempre en mi corazón grabado siempre quedas Y eternamente te amaré Para alguien que le hubiese gustado ver mi máscara de sueño hecho realidad Para ti Aquí quedarás por siempre Y tantas cosas que me enseñaste Pero manda Dios y ese es el destino Hasta hoy me parece mentira que estés en el cielo y ya no te tengo Cuánto duele vivir sin ti ¡Suscríbete! 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 Madre, madre querida Qué triste y dolorosa fue tu partida Me quedé triste en la soledad Desde que te fuiste no he dejado de llorar Por eso hoy te recuerdo madre, sufriendo voy, soy el consuelo de nadie Solo el retrato que tú me dejaste, es el recuerdo grato para consolarme al madre Música Una sola madre tengo yo, triste y sola por la vida voy, una sola madre tengo yo Madre me hace falta tu calor, una sola madre tengo yo, una sola madre tengo yo Una sola madre tengo yo, ahora de recuerdo vivo yo, una sola madre tengo yo Una sola tengo yo Música 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 Una sola madre tengo yo, desde que te marchaste, es el recuerdo Una sola madre tengo yo, sin ti la vida es nada Una sola madre tengo yo, las horas atormento Una sola madre tengo yo, cuanto añoro su calor Una sola madre tengo yo, a ti quisiera verte otra vez Una sola madre tengo yo, te quise con alma de niño Una sola madre tengo yo, tan grande fue mi cariño Una sola madre tengo yo, una sola tengo yo Música Música Llévatela Música 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 Me quedé con ganas de tener más besos De sentirme ardiendo dentro de tu cuerpo Me quedé con ganas de saber mentir Sintiéndote llegar, llenándote de mí Me quedé con ganas de morder tu boca Música De amarte sin prisa otra noche loca Música Me quedé con ganas de escuchar tu voz Temblando de pasión, en medio del amor Música Cada día sueño, con aquel momento Lleno de ternura y emoción Todos tus recuerdos, vienen a mi mente Manteniendo siempre la ilusión Me quedé con el deseo de amarte Y de sentir tu ardor, me quedé con ganas de aquella noche En que te di mi amor Música Música Me quedé con ganas de morder tu boca Música De amarte sin prisa otra noche loca Música Música Me quedé con ganas de escuchar tu voz Música 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 Todos tus recuerdos, vienen a mi mente Manteniendo siempre, la ilusión Música Música Ganas de sentir, tu cuerpo insaciable, pidiéndome más y más Música Me quedé con ganas, me quedé Sé que quisieras de nuevo, llegar junto a mi, al máximo de placer Música 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 Me quedé con ganas, me quedé No hay otra como tú, que entrega tan total, insaciable y sensual Música Me quedé con ganas, me quedé Yo sigo ardiendo de ganas, de poseerte otra vez Música 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 Un momento, le voy a decir una cosa Música Estoy seguro, a usted no le va a gustar Música Vengo a hablarle, de la mujer que yo quiero Porque primero, estuve yo en su lugar Me he dado cuenta, de que ella no es feliz Música Y quiero saber, por que la tratas así, tan mal Si ella ha sido, algo muy grande en mi vida Si ella fue, mi fe, mi primer amor Y cuando estaba caído, también su mano me dio Música Un momento, le voy a decir una cosa Música Estoy seguro, a usted no le va a gustar Música Si tú sabes que ella es mi felicidad Música Por favor, no me la molestes más Música No me la molestes más Tú te la pasas diciendo, que eres muy feliz con ella Pero ella a mi me dijo, que hay veces tú la atropellas Música No me la molestes más Si tú sabes que la quiero y ella es mi felicidad No me la molestes más Música Cuando ella estaba conmigo, se sentía diferente Y ahora que la tienes tú, ella cambió de repente Tú le ha cegado la mente No me la molestes más No me la molestes más Te lo pido, cámara No me la molestes más Andala Música Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Música Suéltala Música 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 No me la molestes más Si ella no te quiere nada No me la molestes más No creas que con dinero Ni tampoco con el lujo Tú la vas a hacer feliz Si el amor es lo primero Eres feliz y el mujer No me la molestes más Esa es la pura verdad No me la molestes más Ella es una gran mujer Ella es una gran persona Que merece ser feliz Por favor, déjala sola Música 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 Que barbaridad Música Déjala que goce Música 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 No me la molestes más Que aunque está bueno ya No me la molestes más Déjate de tanto cuento Déjate de esas mentiras Pues tú no tienes derecho A perjudicar su vida Música 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 Nuestro matrimonio viga Si es verdad que no funciona Si es verdad que no funciona Nuestro matrimonio viga Si es verdad que no funciona Y no funciona Nuestro matrimonio no funciona Nuestra casa, nuestro idillo Todo se ha venido abajo Ay eso sí que es un problema Un problema delicado Y no funciona Nuestro matrimonio no funciona Es mejor ya separarnos Aunque todavía te quiera Para así vivir la vida Cada uno a su manera Porque no funciona Nuestro matrimonio no funciona Música No funciona Nuestro matrimonio no funciona Cuando estábamos de novio Que bello era todo Oye nenita Tú eres otra persona No funciona Nuestro matrimonio no funciona Usted creía que me engañaba Y la engañaba Y la engañaba Era usted señora No funciona Nuestro matrimonio no funciona No, que yo no puedo vivir así No, no Con una mujer traidora No funciona Nuestro matrimonio no funciona Nuestro matrimonio no funciona Como son las cosas de la vida, caballero Que barbaridad Dilo, Albert No, no hay otra persona Pero es que yo no lo voy a dejar No le voy a dejar No, no hay otra persona No, que no hay otra persona Te hay que dejar Para una mujer No, que yo no voy a dejar No, que yo no lo voy Y la gente No hay otra persona Recuerdo, eh La gente está comentando Nuestro matrimonio no funciona Que nuestra unión, que nuestra unión no está caminando Nuestro matrimonio no funciona Pero que pena me da contigo Nuestro matrimonio no funciona Que hayas perdido el mejor amigo que soy yo Nuestro matrimonio no funciona Pero que no funciona Nuestro matrimonio no funciona Oye mami, ¿y tú no crees que es mejor? Cada uno por su lado Porque no funciona ¡Qué barbaridad! ¡Recoge! Por culpa de tus errores Nuestro matrimonio no funciona Todo se acabó Porque no llanto, no llore Nuestro matrimonio no funciona Coge tú pa' acá Coge yo pa' allá Y no aguanto más Nuestro matrimonio no funciona Música Música Gracias por ver el video. No siempre gana distancia el hombre que más camina, a veces por ignorancia andar se vuelve rutina, no por gastar los zapatos se sabe más de la vida. Ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medida. Ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medida. Música No siempre está satisfecho el hombre con lo que tiene, si muchos son los derechos, muchos también los deberes. A veces lo más deseado, es una fruta podrida. Ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medida. Ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medida. Música Música Ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medida. Música Ay no por gastar los zapatos, se sabe más de la vida. Música Ni poco ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medida. Música 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 En nombre del mundo, hoy vengo a inspirarles, este guaguaco santero que voy a cantarles. Música Una niña que decía, que en una revelación, ella vio bajar del cielo a un ángel de color, ella vio bajar del cielo a un ángel de color. Música Fue tanto lo que rezó, aquella la niña enferma, fue para pedirle a Dios, que en una sola frontera, uniera al negro y al blanco, en una sola bandera, uniera al negro y al blanco, en una sola bandera. Música Música Cuando Dios hizo al mundo, dijo todos, en una sola frontera. Música Música Si yo nací como la caraota, eso demuestra que tengo candela. Música Música Víctor Gutiérrez se casó con una negra, y al niño le llaman Blacán Guay. Música 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 Música